vamos a ver si ahí se mira bien vamos a ver quién está por allí ya tenemos a alguien o no permítanme ver a ver si hay alguien por allí por así como luego dicen hay alguien por ahí youtube ok se ve o no se ve estamos esperando a ver quién más se conecta por ahí a ver qué me dicen a ver quién más está por ahí cuántos tenemos por ahí es el lupillo ya que llegaste lupillo de una vez dime si se escucha y se ve bien porque aquí estoy me desorientado ahí estamos saludos al tío churro saludos tío churro se ve bien mi amigo ismael perfectamente hola buenas tardes qué dice tío churros aquí estamos miren saludos gerardo torres dice lupillo a díganme si se escucha bien también porque aquí todavía no no sé ahí me dicen ok dice el tío churro hola mi amigo lupillo cómo estás dios te bendiga y tiene bendiciones saludos tío churro y maía y familia vamos a echarle a ver a qué horas empezamos por 5 58 prácticamente las 6 saludos tío churro dice todo al 100 dice lupillo gracias lupillo gracias por informarme porque ahí estaba con la duda de gracias ahí estamos el paisano chabelillo saludos amigo ismael troncoso bendiciones entrando y dejando mi like gracias por el like amigo chabelillo gracias el tío churro dice aquí llegando el tío churros primero gracias tío churro yo sé que está bien al pendiente usted y damián barajas dice saludos tío me imagino que ha de que ha de ser de cuerámaro guanajuato saludos damián saludos allá dice mira hasta cuerámaro saludos damián muchas gracias y luego el tío churro dice luego y luego llegó mi amigo gracias tío churros lupillos chabelillo tío churros dice hola mi amigo chabelillo buenas tardes dios me lo bendiga y tiene bendiciones usted y toda su familia ahí estamos pues mira saludando el tío churro jose y familia saludos ismael y familia gracias jose soy miguel barajas dice damián barajas órale ya me acordé entonces es damián miguel eso listo miguel aquí andamos saludos faustino morris y familia dice lupillos jose familia blog saludos vamos a lupillos todos al 100 mi amigo lupillos dice el tío churros gracias tío churros por compartir allí también compartan compartan el vídeo lupillos dice saludos dice chabelillo saludos ángel y marta y los niños hasta orejón dice lupillos saludos jose familia blogs me mirarán que tengo chamarra aquí saben que está está fresquecito está haciendo aire está fresco llegó un poquito fresco el viento saludos tío churros de toluca bendiciones para usted y toda su familia saludos jose y familia blog dice saludos tío churro y familia eso es toño tío churro dice lupillos saludos chabelillo morales jose y familia blogs los saluda lencho saludos amigos ahí llegó lencho como andamos como andamos hasta hasta chicago illinois tío churro dice aquí el el amigo lencho y luego está este lupillo saludando a lencho dice también ahí está mi dedito número 4 el tío churros gracias tío churros no contaban con su astucia jose y familia blogs dice es lencho saludo los manda a saludar lencho a hoy aquí en oregón amaneció asollado a sol asoleado dice este jose y familia blogs aquí también no más que ahorita empezó a llegar un poco de aire frío hola mi amigo lencho 82 dice el tío churros chabelillo dice jose y familia blogs saludos y también tenemos ahí a jose y familia blogs saludos lencho 82 ahora ahora que anciano anciano está 70 y y 5 dice el tío churros saludos al rorro dice lupillos todo bien aquí en chicago illinois dice lencho que bien lencho que bien like número 7 dice lencho ya dejamos nuestro dedito número 5 dice suci efraín saludos suci efraín saludos saludos a al amigo lencho 82 dice chabelillo bendiciones lencho dice super i hope se aventó el tío churro y y maría o si si mire que estaban desayunando bien rico provechito tío churros el tío churro de toluca y sus videos dice hola amiga suci efraín como están dios me los bendiga buenas tardes lencho 82 dice suci efraín y los está saludando también saludos efraín y suci familia suci efraín dice saludos lencho 82 lencho 82 pura raza fina en el chat así es así es este lencho pura raza fina saludos para todos para toda la raza fina saludos efraín y suci familia dice el pillos lencho dice suci efraín y los saluda saludos lencho 82 suci efraín pura raza fina hoy ya lo dije eso saludos suci efraín hasta beckerfield jose y familia blog los saluda suci efraín saludos lupillos y familia saludos suci efraín bendiciones dice chabelillo granolita muy buenas tardes like 9 y lo comparto con mi comunidad muchas gracias granolita ya saben que compartiendo llegamos a más personas y conocemos más hacemos que la familia youtubera crezca porque compartiendo pues va a llegar más gente que no conocemos el diario del rorro dice hola amigo ismael cómo está bien bien aquí estamos bartolo mira aquí estamos echándole ganas un ratito saludos josé familia blogs dice suci efraín lencho 82 pura raza de primera en el chat así es lencho dice saludos chabelillo morales suci efraín el tío churro dice gracias mi amigo ismael gracias por todo todos los que vieron mi vídeo dios me los bendiga así es a veces no le dejamos comentario tío churros porque estamos viéndolo en la televisión pero cuando se pueda ahí le dejamos el comentario y su like también ya cuando agarramos el teléfono saludos al diario del rorro dice jose y familia lencho saludos a lupeos hasta riverside california no lencho hasta riverside es este el diario del rorro y lupeos está en el valle de san fernando bueno tío churro dice saludos para todos los demás y buenas tardes dios me los bendiga a todos en general chabelillo morales dice saludos amigo diario del rorro bendiciones diario del rorro dice saludos a todos los del chat morris ortiz saludos a todos que tal morris aquí estamos morris suci efraín dice saludos al diario del rorro lencho lupillos dice lencho es el paso de este lencho soy de valle de san fernando california morris deja su like 12 lencho super en vivo se aventó el diario del rorro así así es granulita dice saludos amigo diario del rorro el tío churro por ahí saluda al amigo morris saluda al amigo de san fernando california de san fernando california ahí también deja su número 10 su like familia blogs jose familia blogs el diario del rorro dice saludos chabelillo suci y efraín saludos tío churro de toluca y sus vídeos lupillo morris y ahí le dice que todo bien suci y efraín saludos morris suci y efraín pues así es aquí estamos un ratito iban a venir mis músicos a estar un ratito aquí conmigo pero no no alcanzaron a llegar a ver si mañana cualquiera de estos otros días hacemos otro a ver si ahora sí están para aventarnos unas buenas canciones ahorita me voy a aventar unas yo pero yo solo que más da saludos morris suci y efraín dice saludos granulita y yo suci y efraín la saluda lencho sorry lupillo yo pensé que era de riverside ahí está cerquita lencho están aquí en corto una media hora una hora tal vez el diario del rorro dice saludos granulita y yo jose familia blog saludos morris lencho 82 dice saludos morris hasta dubai a ese ese morris siempre se pasea mucho bueno vaya es donde su lugar de residencia ya en dubai saludos saludos por ahí morris hasta el mero dubai y luego está quien más sigue ahí el pillos dice lencho todo bien amigo pues ahí está el diario del rorro dice saludos jose y familia que bien que bien que bien ahí está llegando la gente por ahí compartan el 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 en vivo para que se llegue más gente por ahí mientras tanto aquí seguimos saludando los que están aquí y ya saben ya saben que aquí vamos a complacer con unas dos tres arrolitas porque para que para que esté más o menos de ambiente el en vivo no nos echamos unas por allí dice saludos a faustino andrade y su nietecita jose y familia blog saludos para el amigo faustino a ver si ahorita esa reporta se me olvidó dijo que cuando hiciera un en vivo le le mandara un mensaje pero saben que se me pasó mandarle el mensaje porque dice que no le llegan a ver si alguien de los que está por ahí le manda un texto por ahí o el enlace para que para que llegue al aquí al este al para que llegue aquí al al en vivo para que llegue al en vivo aquí este vamos a estarle vamos a estarle solicitando su presencia el amigo faustino dice lupios dice saludos a tachirito pedro pedro y hilaria familia hasta arizona saludos a choy barrios y familia dice suci efraín lencho 82 todos todos al pillo hasta el valle de san fernando califas así es hasta san fernando por allá donde anda este lupios lencho granolita y yo dice saludos suci efraín lupios ahí dejando el de amor y paz me gusta la frase que tiene lupio saben cuál es cuando está cotorreando por ahí con este gerardo por allí dice que listo gerardo ya estoy listo para el desorden carajo ahí estamos listos para el desorden lupio y si no pues ahí nomás se invita al diario del rorro dice deja ver porque ya se me pasé al diario del rorro dice quiero agradecer a todos los que me acompañaron los que me acompañaron en noche en mi en vivo claro que sí ahí estamos para apoyar a todos los camaradas bartolo chabelillo dice saludos amigo gerardo desde guanajuato capital el tío churro dice tío churros y sus vídeos invita a las 7 de la noche va a ser un en vivo ahí estaremos amigo tío churros morris ortiz dice jostino está en la tienda comprando veneno sea comprando cerveza órale al ratito llega entonces si ese gerardo es es otro nivel así es lencho ese gerardo le gusta el cotorreo le gusta el desorden diario del rorro lencho 82 saludos alicia le des más saludos paisano ismael cómo está muy bien alicia aquí estamos saludando los un ratito morris lupios morris no pues morris saludos 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 y es el hecho que ya también está listo para el desorden ahí pone como una o así como decíamos de a una calaverita por allí su sigue fraín ahí ya acompañamos al tío churro claro que sí saludos gerardo torres dice jose y familia blogs morris ortiz tras 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 tupido el tío churro dice saludos saludos para amigo pedro y la amiga hilaria dios me los bendiga y me les dé bendiciones chingas saludos vagante de napa siete cero siete sí pues hay los que tengan el número de los demás compañeros por ahí mándales un texto o algo así para que a ver si se se este se conectan para que para que crezca más el cotorreo aquí el diario del roro dice tío churro saludos sucia fraín dice saludos leo vigildo garcía el tío churro dice saludos para el amigo gerardo y su esposa dios los bendiga y le tiene de bendiciones hasta allá hasta sacramento california alicia le desma igual para usted sucia fraín saludos tío churro dice ahí estamos mi amigo bartolo al cien apoyarlo el diario del roro dice alicia saludos sucia fraín saludos al tío cuco y tía aurelia lupillos a gui guis sucia fraín saludos lily y familia me imagino que este gerardo va a estar trabajando el día de hoy creo que mañana es cuando descansa pero ahorita que agarre su break de seguro se va a conectar casi que sí de todas maneras un saludo ahí para el buen gerardo verónica mercado dice hola buenas tardes hola verónica bienvenida bienvenida al desorden como dice lupillo eh sucia fraín saludos pedro y laria y familia el diario del roro amigo lupillo como está granolita y yo dice es un placer haber estado en su en vivo amigo muchas gracias no dice el diario del roro le está diciendo al diario del roro en el en vivo que tuvo ayer este el diario del roro ok sucia fraín dice saludos verónica a mercado y familia lecho 82 está bien chambeador el amigo gerardo si me imagino que sí hoy es cuando más chambea alice le des más gracias al diario del roro verónica mercado saludos a todos los del chat el diario del roro dice sucia fraín saludos 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 lupillo saludos roro todo bien amigo y usted como como por riverside california yo creo que un día no muy lejano vamos a invitar a todos los que están aquí por esta área y al que guste venir de más lejos también para ir a visitar allí a este Bartolo del diario del roro a ver si nos reunimos por ahí para hacer un convivio lupillo ahí invitamos a faustino quien más tenemos por esta área y todo el que guste venir de más lejos yo me refiero ahorita no más porque pues son los que están más más cerquitas por aquí pero vamos a tratar de visitarlo por ahí un día reunirnos todos verónica mercado dice hola sucia fraín del diario del roro granolita muchas gracias por apoyarme sucia fraín dice saludos amigo ismael y su esposa rosalba y familia gracias a sucia fraín rupillos cuando sea grande quiero hacer como gerardo como chambeador yo también yo también granolita y yo con mucho gusto amigo el diario del roro alice le des más saludos a chabelillo morales lencho 82 y si lupillos ahí estamos pues que no que no caiga el ánimo que no caiga el ánimo y siga aquí chabelillo saludos alice le des más bendiciones desde guanajuato capital tío churro saludos al tío cuco y la tía aurelia y lili y dios me los bendiga y los llene de bendiciones hasta allá hasta california el diario del roro claro que sí ismael aquí está su casa muchas gracias bartolo claro que sí por ahí nos vamos a hacer un convivio de repente por ahí vamos a ir a a visitarte por ahí vamos a a ver cuantos este podemos visitarte por ahí en un tiempecito más delantito granolita y yo saludos y bendiciones a su hermosa familia amigo ismael muchas gracias granolita se te agradece tus comentarios y el apoyo camilo reboyar saludos ismael troncoso para toda la familia puro guanajuato así es camilo tú también eres de verdad camilo digo creo yo verdad porque tu esposa es de allá pues yo me imagino si la conociste aquí pues a lo mejor es de otro lado o allá no sé pero arriba guanajuato y la vida no vale nada saludos a nancy y ulises ulises dice sus y efraín lupillo saludos a chata y erasmo hasta méxico sus y efraín saludos tío marcos y angélica y también vamos a a este por ahí subió un video ya de elisabeth guayé la hija del tío del tío marcos o marcos este está cumpliendo o cumplió ya 15 años pero hoy le están haciendo su fiesta por ahí este ya ya subimos las mañanitas donde le dedicamos las mañanitas pero por ahí si se conecta y está viendo pues le cantamos nuevamente camilo reboyar roza yo creo que eso decir que sí sus y efraín saludos yoni y roxana el tío churro les voy a caer de sorpresa a todos visitarlos ya dijo tío churro saludos amador y gris hasta mexicali baja california dice lupillo saludos camilo reboyar sus y efraín llegó gerardo like número 17 gerardo saludos el dj ismael y familia desde new jersey saludos dj gerardo saludos lupillo lupillo tío churro eso es toño pepito y flor lencho 82 gerardo 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 torres saludos tío churro sus y efraín saludos maría del carmen lupillos gerardo añeñe gerardo torres dice saludos lencho 82 sus y efraín saludos chata de michoacán gerardo torres aguiwis lupillo gerardo torres saludos ismael troncoso y su bonita familia muchas gracias gerardo aquí estamos un ratito mira eh bienvenido sus y efraín saludos gerardo y su esposa marta el diario del rorro como está amigo gerardo lencho 82 saludos muy famoso es el amigo gerardo y más que se va a hacer todavía tú lencho eh gerardo torres dice saludos sus y efraín sus y efraín saludos dj chabelillo morales saludos maribel la jalisciense y su esposo el colimilla blogs bendiciones así es saludos para para todos ellos este a maribel la jalisciense saludos y sus y efraín dice saludos marta y ángel garcía y sus hijos camilo rebollar no ismael soy de cuernavaca morelos pura selva cañera órale no pues de todas maneras arriba guanajuato y arriba una vaca tú camilo saludos alicia le desma dice no paisano mi esposo no es de guanajuato es de cuernavaca morelos órale gerardo torre dice hoy es el cumpleaños de mi hermana lourdes a ver si le puede cantar las mañanitas amigo ismael claro que sí gerardo ahorita las cantamos es más dile que se conecte y ahorita mismo las cantamos saludos gerardo don shorty lo está esperando dice el dj lupillos llegaron los elotes escuchaste lupillos si por ahí van pasando por la calle por ahí va gerardo torres dice gracias mi estimado lencho y si lupillos los buenos elotes y ya ven que por aquí pasan elotes paletas panaderos y tamaleros es más este esos que venden verdura como le llamaremos verduleros o a veces que más es más pasan este esos que venden ropa y de todo aquí pasa como como el estilo rancho gerardo torres y si dice gracias mi estimado lencho gerardo torres y si lupillos los buenos elotes saludos tío waldo y sus aventuras tía magui lupillos gerardo feliz cumpleaños para su hermana lourdes y que cumpla muchos más gerardo torres ella no tiene cuenta amigo ismael muy bien ahí le pasas todo el recado tupillo dice ismael aquí igual que bueno chabelio morales saludos amigo gerardo torres chingas su lupillo los elotes ya se fueron gerardo se pelaron in o tú dices chingas su nosotros allá en el rancho y se llama ingia su ingia su pero es casi lo mismo el diario del rorro dice cómo está el clima para sacramento gerardo gerardo torres gracias lupillos lupillos gerardo y ahí le pueden una carita un emoji como le dicen sus y ebraín saludos a don isidro hierro señora isela alejandra ángel y esposa y su niña saludos para ellos hasta denver colorado gerardo torres saludos el diario del rorro alicia le des más saludos al alicia le des más saludos al rafa y tía lorena garcía saludos para el tío rafa y tía lorena seguro que sí alicia gerardo torres dice clarines amigo ismael bueno qué les parece saludos en mientras hay ustedes mientras yo voy a cantar una canción bueno pero espero que me digan agarro la agarro la guitarra el bajo quinto o agarro un acordeón para cantar las mañanitas al a la hermana de de gerardo la señora lourdes o su hermana no sé gerardo torres dice clarines amigo ismael camilo rebollar saluda sus y efraín tengan un bonito fin de semana que gerardo torres dice yo también decía así ingia su ándale así mero pero me lo pegó lupillos el chingas o sí esa es la esa es la frase de lupillo también el chingas y bueno entonces como no contestaron voy a agarrar la guitarra para cantar una una las mañanitas hay un pedacito gerardo ahí para tu hermana déjenme nomás sacar el la uña la uña más que las que traigo de gavilán pero acá tengo una para para este para tocarla el bajo quinto dice de ardo torres o ya lo dije lupillo dice gerardo dice lupillo o si le pones y claro que sí mientras ahí se siguen saludando voy a este a cantar aquí este un un pedacito de las mañanitas gerardo qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores cantaron los ruiseñores y ya viene amaneciendo y a la luz del día donde hay levántate de mañana mira que ya amaneció ahí están las mañanitas un pedacito de las mañanitas Gerardo para tu hermana tu hermana lourdes y felicidades felicidades ahí por su cumpleaños dice vagante de napa siete cero siete dice que dice amigo ismael troncoso granolita yo dice un señor de durango que en el barrio se pelean los vendedores de nueces y los de naranja unos gritan naranjas y los otros nueces dicen no es buena y la de naranja dice que no digan así sí pues es que le están diciendo todo lo contrario granolita aquellos dicen naranja y aquellos dicen no es buena pues imagínate qué piensa el de las naranjas que le están quitando la clientela así es tío churro dice mi amigo Gerardo hoy no trabajo saludo dice Gerardo Torres saludos el vagante de napa siete cero siete y siempre siempre saludaste salvagante de napa cuando fuiste allá a napa Gerardo o no se miraron verdad que no lupillos dice me siento que es mi cumpleaños pues tú dirás para cantarte el happy verde y luego Gerardo Torres dice abuelita de batman lupillos tío churro el acordeón mi amigo Ismael cual quiere con el acordeón tío churro usted nomás dígame Camilo Rebollar dice saludos para el perro de California y al chincholín saludos para ellos a lo mejor por ahí están viendo ahora sí ya ya les dije más o menos cómo le hicieron ahí para que miraran cuando hago el en vivo si estás viendo perro saludos chincho chincholín saludos y si quieres llégale para acá aquí estamos lupillos dice para mi cumpleaños no quiero las mañanitas yo quiero el centenario todavía falta mucho bueno pues entonces mientras mientras que se vaya acumulando más centenarios lupillos y luego dice Gerardo Torres si lo mire amigo Ismael oh qué bueno qué bueno qué bueno que lo pasaste a saludar el tío churro ya deja sus saludos allá a Gerardo Torres dice voy a volver a ir para hacer unos videos oh qué bueno eh vagante de Napa dice saluditos Gerardo Torres Gerardo Torres saludos Yaquimagua saludos para Yaquimagua si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por costales le pagan al mes que te pareció lupillos saludos valgante de Napa dice lupillos alicia le des más saludos a granolita granolita dice saludos alicia qué bueno qué bueno que están saludándose para qué para que como les digo crezca más la familia la familia youtube era aquí que todos conozcamos y que más personas que no han entrado a nuestros canales a nuestras casas pues de esta forma puedan llegar y conocerse uno luego está lupillos dice chinga su tras 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 chinga o deja su dedito arriba el diario del rorro dice saludos vagante de Napa no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada ahí estamos dice el diario del rorro la vida prestada a Gerardo regresó regreso en un ratito saludos a todos los que no alcancé a saludar claro que sí gerardo aquí estamos se sabe vida prestada a Ismael por favor Gerardo deja su like granolita feliz fin de semana para todos gracias granolita alicia le des más saludos a todos los del chat martín del mexicano qué tal amigo martín cómo está gusto en saludarle y en que me esté aquí que está mirando aquí el en vivo dice amigo Ismael aviéntate la canción soy de Puro Andiro Michoacán bueno tenemos antes de esa tenemos la de vida prestada a ver la vida que vivo yo no más la traigo prestada el día que me la quité no voy a llevarme nada solo un montón de piedras con una cruz bien clavada vagante de napa saluditos cero siete cántese el preso de nuevo león lupillo sajúa nancy agp gonzález saludos y bendiciones amigo Ismael muchas gracias nancy bienvenida a sus y Efraín saludos al viejón y sus aventuras y la chaparrita saludos claro hasta escondido california nancy agp aplauden el diario del rorro muchas gracias Ismael ahí estamos Bartolo Camilo Rebollar saludos Lorena y Rafa García y a toda la familia seguro que sí saludos para ellos Camilo a ver déjenme ver me pasó el otro comentario acá los tengo acá jugando sus aventuras vamos híjole pídame otro amigo Martín mexicano porque no sé si soy de puro andiro soy de puro andiro soy de puro andiro michoaca dice Hilario González sobrino saludos dicen que estoy medio loco no será por el por el guaj guajazo que me dio en en una navidad no 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 pues con guajazo pues que andaban jugando topes o que no empiezo hombre no empiezo yo ni me acuerdo ni ni de que guajazo habla dice pero no no creo que por eso esté loco de todos modos ha de ser por otra cosa Susy Efraín ahí saludaron a alguien dice que bonito está su perro amigo Ismael está su perro amigo Ismael oh de veras por aquí pasó a ver este dónde está Willow Willow come on sí está bonito está bonito está bonito el el perrito es una hembra Nancy AGP González dice saludos Susy Efraín bendiciones el diario del rorro no muerde el perro Ismael luego dice como luego dicen Bartolo en el hueso pero en la carne quien sabe el diario del rorro dice Nancy saludos el vagante de Napa 707 saludos para Jackie Mablog Jackie Mablogs y familia saludos bendiciones así es así es así es por ahí se oye todavía el elotero hay otra rolita buena como estilo la de saludos para Jackie Mablogs así ya lo dije este la esa que dice oh la cruz de madera también una cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero muros ni mesas de adoro lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Juan un pedacito nomás para que no nos censuren eh granolita dice en mi pueblo dicen que el perro ya mordió hoy también dicen así y llega el pato de guanajuato que dice amigo pato hasta buenache saludos amigos Ismael Troncoso y toda su familia saludos pato aquí andamos mira saludos hasta buenache Washington Isidro Fierro Isidro Fierro buenas tardes amigo Ismael y familia bendiciones para todos saludos Isidro hasta Denver Colorado saludos para toda la familia el diario del rorro dice de donde es usted granolita disculpe granolita contesta y dice de veracruz veracruz maribel la jalisciense saludos tío Ismael y familia saludos maribel saludos al colimilla también a toda tu familia alicia le des más saludos al pato de guanajuato claro que sí al diario del rorro muy bonito veracruz muy cumbiamberos allá por veracruz granolita dice sí a ver el diario del rorro dice pato de guanajuato saludos sí el amigo pato es de allá de cuerámaro de cuerámaro guanajuato el pato famoso que es el pato famoso de guanajuato meritito cuerámaro Susi Efraín saludos maribel y colimilla blogs y familia el pato de guanajuato saludos alicia maribel la jalisciense saludos alejandra fierro y familia el diario del rorro maribel saludos permítanme a ver vamos a ver aquí muy bien muy bien una mañana triste y lluviosa a una joven yo conocí en su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jaré el diario del rorro saludos maribel dice maribel la jalisciense saludos amigos sucia y el pato de guanajuato saludos al diario del rorro Hilario gonzález sobrino sacándole punta a lápiz para qué déjame leerlo acá porque ya se me pasó allá a ver a ver qué dijiste oh dice que sacándole punta a lápiz para que le componga para que le componga su corrido órale ya dijiste ya dijiste pero ahora sí como luego dicen de qué quieres que hable pues si estás diciendo que estás medio loco pero pues yo no sé de qué quieres que vaya a hablar tu corrido pero como un hombre ya tenemos el lápiz listo para echarlo a andar dice el diario del rorro maribel saludos a su esposo el vagante de napa dice saluditos para sucia y efraín alicia le desman puro guanajuato paisanos dice el vagante de napa dice saluditos al señor amador y gris palomares hasta mexicali maribel la jalisciense saludos al pato de guanajuato sucia y efraín saludos hilario gonzález saludos allá al primo hilario gonzález el diario del rorro ilusión yo me imagino que quiso decir hilario gonzález saludos el diario del rorro el pato de guanajuato saludos sucia y efraín dice hicieron hierro dice saludos maribel la jalisciense y maribel la jalisciense saludos a el diario del rorro y familia el vagante de napa saludos para la señora maribel la jalisciense tío churro dice saludos para amiga yaquimbagua hasta allá hasta yaquima washington pues la bendiga y la llene de bendiciones toda su familia maribel la jalisciense dice saludos al vagante de napa familia pato de guanajuato muchos saludos maribel la jalisciense allá estamos no oigo no oigo parece que ahí se me pasó una 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 este una canción que lupi hubiera dicho hace rato maribel la jalisciense dice saludos señor isidro fierro y familia el diablo en una botella a ver a quien le cae el saco el diablo en una botella no mas de mi se burlaba al ver a 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 ver si no a ver 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 como saben que don justino no falla es de los buenos para el en vivo Chito Cano Ramón Ayala Hilario González dice sobrino mande saludos usted diga a quien mas pues ya le estoy mandando saludos a usted sobrino para Hilario González y toda su familia todos sus hijos sus hijas y sus hermanos si el quiere también me da saludos hasta Estactón saludos para ellos eh Faustino dice el diario del Rorro bendiciones para todos bendiciones para todos ustedes como están todos feliz día sábado Lupillo dice saludos Faustino y familia el diario del Rorro como esta Faustino granolita y yo muy hermosa interpretación amigo don Ismael no tiene escuela de música pues no tengo escuela pero por ahí cuando salen algunos que quieren aprender si les enseñamos también granolita también les damos clase lo lo básico que nosotros sabemos pues también lo podemos transmitir a las demás personas que quieren aprender ya ya hay músicos por ahí que ya hay músicos que han que han trascendido por ahí ya musicalmente hablando ya entre las estrellas grandes por ahí a los muchachos que han venido por aquí conmigo el vagante de napa saludos yaquimagua blogs bendiciones eh Faustino dice muy bien gracias Bartolo el diario del Rorro ya dejé mi like que bueno Chuy Castro saludos paisano Ismael feliz sábado que dice pues amigazo Chuy Castro paisano saludos hasta Cueramaro yo sé que usted vive por aquí cerca pero un saludo hasta Cueramaro Faustino Andrade su nietecita Dalín mi amigo Lupillo tran 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 bendiciones tío Churro dice saludos al tío Faustino muchas bendiciones para usted y toda su familia cómo está el tío Faustino el vagante de napa bendiciones dice Faustino Faustino Chuy Castro bendiciones tío Churro ya vi el video donde andaba caminando con la niña trayendo mucha mucha mercancía me imagino verdad el diario del Rorro dice Chuy Castro saludos Faustino Mandrade dice Maribel la jalisciense bendiciones Camilo Rebollar un día a la vez para todos en vivo necesitado me encuentro señor ayúdame hoy yo quiero ver lo que debo hacer hay mucho egoísmo y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Faustino Andrade tío Churro de Toluca tía María bendiciones el diario del Rorro dice Camilo Rebollar saludos Isidro Fierro saludos para el tío Baldo tía Margarita y familia Faustino Andrade le dice arroz dijo el tran 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 y más tran 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 eso amigos Maribel la jalisciense saludos Camilo Rebollar María del Carmen saludos y bendiciones para todos gracias señora María del Carmen saludos hasta por allá por México no sé por dónde está el Estado de México pero por aquello rumbo Chuy Castro échese cuatro mil pas paisano Ismael cuatro mil pas cuatro mil pas Granolita y yo dice en Veracruz gritaban los vendedores no ven a Querétaro porque sea cámbaro orale María del Carmen Don Faustino bendiciones y Ciro Fierro saludos para el tío Martín el mexicano y familia eh Faustino Andrade tío Isidro bendiciones para todos ustedes cómo están todos de Denver Colorado el diario de los Rorro María del Carmen saludos Maribel la jalisciense dice saludos tío Faustino y un abrazote para su nietecita y su esposa cuatro mil pas tan solo han quedado de ranchito que hay ay 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 de aquella casita tan triste tan triste y bonita tan triste y bonita tan triste y bonita tan triste que está todos ustedes, ya lo dije también Lalo Mochilero, que tal amigo Ismael hasta que me tocó un en vivo, gracias Lalo aquí estamos, mira, saludos hasta por allá, por Guadalajara, Jalisco no sé por allá donde andas, tú también tío Rafa, un saludo a ver, déjame ver, se me pasó el comentario ya, déjame ver acá el tío Rafa, saludos tío Rafa Isidro Fierro, saludos para tío Faustino, Lalo Mochilero, saludos todos los conectados, Faustino Andrade y su nietecita, la troca del moño negro Chuy Castro esa mera paisano ah, qué bueno, no me la sé muy bien Chuy pero hay más o menos, el diario del Rorro, Lalo Mochilero, saludos granolita ah Chuy Castro saludos para toda la gente de Tresvillas y el Saucillo, municipios de Cueramaro, Guanajuato, así es Chuy saludos a Lalo Mochilero bueno, mientras están saludando allí, dejen dejen echar un pedacito de la troca del moño negro, que por aquí alguien pidió dice yo se lo bueno, la voy a cambiar de tono porque dejen ver que todo no queda más bien yo se lo yo se lo dije a mi padre yo se lo dije a mi padre quiero que vengas conmigo quiero pistear esta noche como dos grandes amigos para decirte papá lo mucho que te he querido no más me acompañarás hasta ver la madrugada porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada si no me vuelves a ver la suerte ya está bechada ahí está entonces tenemos allí a ver que más tenemos hola Lalo Mochilero hola Lalo Mochilero aviéntese la de un rinconcito en el cielo a ver Lalo vamos a ver esa que dice voy a buscar voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor un rinconcito en el cielo un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mi amor eso es todo saludos ahí para Chuy Castro hasta Romita ahora las guacamayas así es así es Chuy Castro hasta las guacamayas por allá con por allá con el con el este el tío el tío el tío Chilo un señor que vendía allí es mi tío y es mi padrino el que vendía allí este guacamayas y este y duros así con una salsa bien buena saludos entonces ahí está Lalo Mochilero ahí está y ahora donde me quedé donde me quedé Granolita yo dice estar en un en vivo es como estar en una gran fiesta mexicana amigo don Ismael así es Granolita así mero es Camilo Rebollar gracias y bendiciones Maribel a la presidencia Lalo Mochilero esa mera mil gracias mi amigo Ismael que bien que bien entonces también tenemos otra de pura canción bonita verdad romántica una ven pa' acá Guilo ven 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 te quieren conocer ven no se deja a ver a ver aquí está aquí está ven mira 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 no 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 se mira hazte para allá vamos si ya se miró un poquito dice Camilo Rebollar gracias y bendiciones Maribel a la jaleciense Faustino Andrade dice mi amigo Lalo el mochilero al 120 y pasadito Faustino Andrade teo Isidro bendiciones para usted y toda su familia como están todos feliz día así es muy bien entonces ahí está Chuy Barrios llegó Chuy Barrios saludos Chuy Barrios ay disculpen si no lo estoy leyendo todos los comentarios porque estoy aquí este cantando unas canciones pero de todas maneras saludos ahí para todos los que me están acompañando ahí dice Chuy Barrios que cantemos la de no 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 Chuy Castro Chuy Barrios nada más y saludos Ismael gracias Chuy saludos hasta allá hasta Tlaquepaque Jalisco para toda la familia Barrios Corona por allá tu mamá doña Lupita bendiciones para todos tus hermanos hermanas al profe Barrios Patricia Barrios todos los que están por allí siempre contigo apoyándote y nos apoyan igualmente a nosotros dice Chuy Castro que échisela de puño de tierra claro que sí Faustino Caminos de Michoacán en la ruleta del amor dice Lalo Mochilero llegó Chuy Barrios dice el rorro Caminos de Michoacán dice Faustino saludos Bartolo yo soy un alma yo soy un alma sin dueño yo soy un alma sé que la vida que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra ahí está esa es el puño de tierra Chuy Barrios TV dice mi estimado amigo Don Faustino Andrade saludos y bendiciones el diario del rorro dice a ese paso nos amanecemos Ismael seguro que sí ahorita sacamos ahorita sacamos el tequila Faustino Andrade dice una rosa pintada de azul para mi esposa María Elena Andrade la fregada Faustino ¿cuál es esa canción? ¿por qué no le cantaban mejor la de 12 rosas? porque pues es una rosa pintada de azul que tal vez la he escuchado pero pues no sé cómo va mejor ¿qué no le cantamos? son 12 rosas que hablarán por mí son 12 rosas que te gritan de muerte y cada una glorifica un mes llorándote sin ti voy a morir Isidro no lo van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si los de amistad se la pierden ahí está ahí está Chuy muchas gracias por invitar a su linda perrita cuando vea la repetición la va a ver que salió entera ok y de frente órale ahorita pues si no acá le dio pena salir para arriba pero me imagino que sí cuando estaba descuidada seguro que sí sí pasó ahí dice Chuy Castro dice arre paisano Ismael jálese con el jefe de jefe ahí está Chuy Justino dice con Chente Fernández una rosa pintada de azul con mi gran Chente Chuy Castro saludos al amigazo Pedro hasta Mesa Arizona permítanme déjenme ver aquí cómo estamos acá ok estamos bien Alejandra Fierro buenas noches tío Ismael Troncoso saludos para usted y toda su hermosa familia muchas gracias Alejandra igualmente saludos para ti tus papás tus hermanos tu sobrina tu cuñada toda tu familia saludos hasta Denver Colorado Faustino Andrade y su nietecita La Lina Alejandra Fierro bendiciones para todos ustedes Diario del Rorro ¿qué platica Faustino? no pues Faustino platica de todo y lo que no sabe lo inventa o qué dice amigo Faustino ¿qué les parece la de la de me voy en ese tren que va por rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida muy pronto volveré primeramente Dios Dios deseame buena suerte pedacito de mi vida jamás me vayas a olvidar así me tarde yo en volver el día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré Faustino Andrade aquí estamos mi gran amigo Diario del Rorro bendiciones Susi Efraín saludos Alejandra Fierro y familia Alejandra Fierro muchas gracias por el saludo tío Faustino tía María y mi princesa hermosa Susi Efraín por favor el corrido del amigo de todos Faustino Andrade órale de vera ya que estamos aquí Edafraín Chuy Castro creo que la canción que dice Don Faustino se llama Motivos órale y es que eso es lo que te digo que a veces uno no las conoce por el nombre exactamente que es la canción sino como uno la escucha pero ahorita vemos a ver o la canción del amigo Faustino quien quien quiere quien quiere quien quiere este la canción del amigo Faustino a ver déjenme ver si acá la traigo un pedacito de la canción del amigo Faustino como ven déjenme ver acá tengo una partecita que había anotado a ver si todavía a ver si todavía está está lista y la mera verdad que tú Efraín esta canción acá entre permítanme déjenme entregar esto para poner aquí esta canción de Don Este de Don Faustino me dice que hasta le rodó las de cocodrilo se le rodó una lágrima verdad amigo Faustino su en vivo está al mil por millón paisano gracias Chuy Castro y familia bendiciones paisanos un fuerte abrazo para todos los del chat dice Faustino Chuy Barrios el corrido de Faustino también Chuy está pidiendo esa misma pues le vamos a echar una partecita una partecita granolita muchas gracias Faustino Alejandra Fierro saludos para todas todas las hermosas familias que están en el en vivo Chuy Barrios TV saludos Alejandra Fierro ok luego dicen tampoco me voy a querer a querer poner una camisa que no tengo esta canción la compuso Efraín del canal Suzy Efraín para Don Faustino que también la tenemos en proceso ahí para ponerle la música a Efraín pero una partecita aquí para para que escuchen el corrido de Faustino Andrade dice Faustino un millón de gracias por todo su apoyo bendiciones por el corrido mis paisanos el vagante dice vagante de Napa saluditos para Tachirito y familia bueno del terrero michoacán aquí les traigo el corrido va dedicado a un gran gallo que ha sabido ser mi amigo Faustino Andrade se llama por muchos ya conocidos orgullosamente dice yo soy puro michoacano yo soy de tierra caliente cerquitas de Apatzingán el terrero es mi pueblito nunca lo voy a olvidar ahí va quedando amigo Faustino de niño siempre sufrió y siempre le ha batallado a él su mamá le faltó cuando tenía cinco años pero nunca se rindió y ahora anda en el otro lado ahí está una partecita del corrido de Faustino Andrade compuesto por Efraín del canal Susi Efraín por ahí lo tenemos completo y ya casi lo tenemos en proceso para que salga bien con toda la música y se puede escuchar a lo máximo ya saben por ahí estamos entonces déjenme ver aquí que más tenemos ok voy a leer otros comentarios porque me están pasando muchos a ver aquí dice dice granulita yo les deseo lo mejor del mundo y pido que Dios los bendiga y los guarde a todos los amigos en el chat y los que no están tan bien muy bien gracias granulita el diario del rorro ahí está listo para escuchar el halo mochilero saludos Susi Efraín Camilo Rebollar sin fortuna para todos los paisanos mexicanos que se han superado un millón de gracias Ismael tronco sus bendiciones dice don Faustino el diario del rorro felicidades Faustino por su corrido pagante de napa cante la del rengo maldito que corrigazo tan famoso rengo maldito o el rengo del gallo giro bueno algo así verdad bueno entonces quien más quien más este me dijo alguien ahí sin fortuna sin nada vamos a ver sin fortuna sin nada y luego la del rengo del gallo giro ha de ser esa me imagino yo yo nací sin fortuna sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me unillaba ignorándome toda la gente más de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre gran gente vi a esa gente sentirse dichosa frente al mundo vulgar y embustero gente hipócrita ruin vanidosa que de nada le sirve el dinero que se muere lo mismo que el pobre y su tumba es el mismo agujero ahí está y luego después la otra del rengo del gallo dijo rengo maldito pues la verdad no recuerdo el rengo maldito pero creo que es el rengo del gallo giro me imagino yo ¿verdad? llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero que haría una pelea muy fuerte vamos a adelantarnos un poquito aquí en esta que dice el rengo bastante muy disgustado un hombre se levantó le dijo rengo maldito te quitaré el lobo con me gustaría más la apuesta si le doblas el balón ahí está esa partecita esta es el rengo del gallo giro Faustino Andrade dice ahí el tarasco por favor para el tío Isidro Fierro por favor Granolita y yo saludos Faustino Alejandra Fierro saludos para tío Pedro Hilaria y familia Dios me los bendiga siempre Chuy Barrios TV saludos tío Churro de Toluca diario del Rorro muy bien Ismael claro que sí Bartolo entonces la otra que dijimos cuál era se me borró cuál me dijeron ahorita bueno ahorita me acuerdo a ver acá si acá va a salir muy bien entonces o el tarasco el tarasco el tarasco me dijo para el amigo Isidro Fierro hasta Denver Colorado dice el tarasco dejen ver cuál partecita quedaría mejor porque siempre cantamos la misma parte así para no repetir lo mismo y lo mismo cuando dice el tarasco el tarasco y cómo habla el tarasco saludos para tío shorty forever hasta Denver Colorado dice Alejandra chulada en vivo dice Bartolo del Rorro austino Alejandra Fierro bendiciones para todos ustedes hasta Denver Colorado sí señor saludos amigo Ismael y su familia bendiciones dice tío Ubaldo y sus aventuras que dice amigo Ubaldo aquí estamos mire Alejandra Fierro saludos para tío Gerardo Torres y Marta y familia Dios me los bendiga aquí estamos saludos amigo Ubaldo tía Maggie bendiciones Faustino al shorty forever saludos Faustino saludos Alejandra Fierro bendiciones dice tío Ubaldo el diario del Rorro llegó tío Ubaldo Alejandra Fierro saludos para tío Ubaldo tía Margarita y familia Dios me los bendiga siempre Faustino Andrade mi gran amigo Ubaldo García bendiciones Chuy TV saludos tío Ubaldo cual otra me dijo que ya se me pasó cual me dijo dice Olga Tardeo Tardeo Huamani saludos desde Perú saludos hasta Centroamérica por allá la tierra de Perú el país de Perú saludos hasta allá para Olga Tardeo Huamani poca gente que nos visita desde por allá pero bienvenida ojalá llegaran muchos más verdad saludos hasta Perú Lima Perú ya que más que más otras ciudades allá por Perú que se me olvidan Tío Isidro Fierro dice saludos tío Ubaldo tía Margarita y familia bendiciones para todos Faustino Andrade y su nietecita Dalín Tío Isidro Fierro bendiciones para todos ustedes hasta el Perú hay una canción que por allá se oye muy bonita aquí ya nosotros al estilo norteño ya la sacamos diferente pero se llama El Cóndor Pasa no sé si la he escuchado por allí Olga esa El Cóndor Pasa no sé qué música escuché ella pero esa está muy bonita eh ya este saludos don Isidro Fierro dice Chuy Barrio Tío Ubaldo saludos Tío Isidro Lalo Mochilero saludos al amigo Gerardo Torres de Sacramento California aquí estaba Gerardo Lalo pero creo que está trabajando y ya 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 no saludó pero ya se regresó otra vez a trabajar el vagante de Napa si se llama el gallo el gallo giro con los tigres del norte si es el rengo del gallo giro este Isidro Fierro dice saludos Chuy Barrios y familia bendiciones Tío Ubaldo saludos amigos Faustino Tío Ubaldo saludos amigos Chuy Barrios Dicen Dicen que venían del sur en un carro colorado traían cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado por las manseres del río de Reino Sagar sacan y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes a traición los han matado Lucío cayó en Monterrey Silvano en el río grande lo mataron a mansalva los rinches que son cobardes en el pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre ahí estamos ahí estamos y pues quiero nuevamente por ahí ya subí el video de de la gente que cumplió o va a cumplir años ya lo subí hace rato pero nuevamente quiero yo mandarnos felicitaciones para la gente que cumplió años primeramente vamos a mandarle saludos a la niña que cumplió tres años hasta Wenatchee Washington ¿cómo se llama? ¿cómo? o Ellie Elizabeth Elizabeth o Ellie le dicen Ellie mata cumple tres años o cumplió o va a cumplir no sé en estos días este felicidades este para para todos los cumpleaños también para a Griselda Gutiérrez hasta Cueramaro Guanajuato también cumplió o va a cumplir años felicidades para ella quien más quien más quien más la la hija de del amigo Marcos Uvalle Elizabeth Uvalle hoy están celebrando por su cumpleaños y queremos pastel creo que el otro día también Lencho Lencho 82 ya se dediqué a las mañanitas ya una vez pero también me había dicho que para el 20 algo de este de este mes cumplía él también los años no más que yo yo le adelanté las mañanitas pero felicidades Lencho si es que apenas estás cumpliéndolos o los vas a cumplir pero nuevamente felicidades a todos los cumpleañeros y por ahí no sé quién más por ahí cumpleaños para todos los cumpleañeros Alejandro Lajerro dice saludos para tía Susi tío Efraín y familia Dios me los bendiga siempre así es felicidades por ahí para todos Alejandra ok ¿quién? oh dicen que a mí que yo he sido un libro abierto de donde mucha gente ha escrito no hagan caso nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escríbeme y te necesito Ya el Rorro dice, bonita tarde Ismael Así es, fíjate que aquí no llovió Martó, lo que ya sabe allá para donde tú estás Aquí parecía que llovía pero no llegó el agua Faustino Andrade dice, un nietecita dice Solamente la mano de Dios podrá separarnos Para Susi y Efraín, por favor Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Lo demás Algo así, amigo Faustino No la traemos al 100 La traemos al 50 Al 50, 50 Alejandra Fierro, Tizmael Puede cantar Caminos de Michoacán, por favor Claro que sí Este Faustino Andrade dice Ay, ya, ya, niño Quien le pegó esa mera Ya dijo, amigo Faustino Ya que está con las De José Alfredo Se sabe despacito Ahorita le echamos, Bartolo Este cariñito donde te hallas Con quien te andarás paseando Te siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están No me están ardiendo Y ya viviendo en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Saludos, saludos hasta el Perú Es bonito, es bonito Tocar la guitarra Pues este es un Este no es exactamente Guitarra Es un este Bajo quinto le llamamos Este es un bajo quinto Pero la guitarra lleva Diferentes posiciones Aquí Y este es un bajo quinto Que se toca norteño con esto Pero de cualquier forma La música es universal Isidro Fierro dice Le solté la rienda De José Alfredo Jiménez Chuy Castro Échese el himno Nuestra tierra Caminos de Guanajuato Bueno, ya he hecho Una partecita Chuy Deja, empiezo De la segunda parte Para no repetir lo mismo Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Entre hierba, polvo y plomo Creció siempre desde niño En el camino Padre león Guanajuato Padre le dijo un día Que hierba no le daría Me muero Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola, escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse el lábido En presencia de su madre Ahí está Chuy Castro Una partecita Una partecita Y a puros versitos Estamos echándole ahí Alicia Ledesma No sé si dice bye o hola Pero ahí está El diario del Rorro Aplaude Y Faustino Andrade Esa muy bonita canción Muchachos Qué bien, amigo Faustino Un saludo para el perro de California Y Chincholín Saludos para el Chincholín Y para el perro de California Claro que sí, amigo Faustino La cual, cual otra fue Que me dijeron ahí Oh, esa No traen la de Despacito Muy despacito Se fue metiendo En mi corazón Con nariz Y cariñitos Se fue leyendo Sin mucho amor Pero todo, todo se acaba La dicha inmensa También se va Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como el caballo blanco Le solte la rienda A ti también A ti también te suelto Y te me vas ahorita Esmeralda Esmeralda Talavera Saludos, amigos Borrachos Soy parrandero Soy parrandero Y me gusta enamorar Gano dinero Para estar con mis amigos Y en las cantinas No me gusta panteria Saludos Saludos Dice, échese la finca de adobe Dice, échese la finca de adobe Paisano Juan Nieves Es Es todo Saludos Aquí estamos Amigo Juan Nieves Gracias por estar aquí Con nosotros A ver Antes a que se me olvide ¿Cuál dijo allá? La de la finca de adobe Ahora hay una partecita Bonita finca de adobe Puerta de encino y mezquite No dejes que No dejes que me la quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puerta de encino y mezquite Si me roban tus amores No dejes que me los quiten Jamás, jamás me traicione Que si tu amor se me pierde A ti A ella y a ese hombre Nos quemó con leña verde Por ahí está Chuy Castro Saludos para quien dijo Para Tony y Mejor déjame leerlo acá No alcancé a checar allá Saludos para los paisanos Tony y el Comanche De la Sardina Municipio de Romita, Guanajuato Saludos para Tony y el Comanche De parte de Chuy Castro Hasta municipio de Romita, Guanajuato Saludos para ellos Tony y el Comanche Faustino Andrade dice Esmeralda Talavera Bendiciones para todos Feliz tarde de sábado Morris, Ajua, Susi Efraín Saludos Juan Nieves, Alicia Ledesma Igual para usted Don Faustino Susi Efraín Flor de Capomo Por favor amigo Ismael Claro que sí Una partecita de Flor de Capomo Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande perro Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fíjate no mirarme Con te voy contenta Porque estoy aquí Y luego cual otra Alguien Mira Que ahorita Era una partecita Del De este Del Se llama La La canción La muerta La que se le subió Al trailero La que se le subió El amigo Faustino Y él La está confundiendo Con la llorona Pero era la muerta Amigo Faustino Esa que dice ¿Cómo dice? ¿Cómo? No, no, esa es otra No Dice Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó Un traquero En la sierra De Saltillo Hay otra partecita Cuando dice Levanto A los tres O cuatro días Que el troquero Regresó Se detuvo Aquí al rancho Y por allá Preguntó Señor Pa' Se le pa' adentro Déjeme Explicarle Yo Esa joven Que usted Busca Hace un año Que murió Desde entonces Se aparece Pero ya Sin la esperanza De volver La esperanza De volver Hacia su casa Volver Hacia su casa Ahí está También por ahí parece Que alcancé a ver Un comentario Donde Granolita Dice que cante La del Camaleón Sale y suena Y dice así No sé que a los de Veracruz Les gusta esa música Guapanguera Guapachosa A ver A ver A ver A ver Si no se nos va El internet Estoy viendo como borroso O será que ya no miro O será que estoy Segatón Ok Dice Camaleón Camaleón Yo soy El Camaleón Camaleón Yo soy El Camaleón Si me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo Marillo es mi color Me andan buscando No quiero que me encuentren Transparente También soy Me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo Marillo es mi color Me andan buscando En quien que me encuentren Transparente También soy Cama 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 Camaleón Yo soy El Camaleón Cama 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 Camaleón Algo así Déjenme ver cuánto tiempo Tengo Vamos a ver Cuánto nos falta Unos 20 minutos más Unos 20 minutos más Para que no digan Que Que me hago de alrogar Muchas gracias Don Ismael Dice Granolita Así es Otra canción Que miré por ahí Déjenme checar acá Para ver A ver Quien más pidió Otra Esa ya está El troquero también La muerta Del troquero No pues creo que estoy Complaciendo con todas Aunque sean puros Pedacitos ahí Pero Bueno yo quisiera Cantarlas completas Pero ya ven pues Que aquí nos Pueden censurar Por eso Puras partecitas ¿Verdad? Está bien Está bien Ah Sí no Pues creo que ahí están A ver Me falta Por favor Oh aquí dice Susi Efraín Me haces falta Por favor Amigo Ismael Será la de que dice así Porque te vas De mí ¿Será esa? Oh O me haces falta ¿Cuál será la de las dos? Esta vez ¿Cómo? Me haces falta ¿O cómo? Porque está esta De que Dice Porque te vas Ven y si yo también De ti estoy enamorado Quiero saber también Del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más Ya solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Ahí está Creo que si era esa Dice Porque también estaba la otra Me haces falta Te necesito mi amor Algo así Faustino andará De las tres tumbas Para todos los del chat ¿Qué trae ahora Amigo Faustino? La muerta Y ahora que las tumbas Y hace rato Que la llorona ¿Qué pasó? Usted anda muy terrorífico Ahí está Susy Efraín De nada Alicia Le desma Dos cartas Y una flor Ahorita le echamos ¿Sabes cuál me dijo Faustino? La de ¿Cuál me dijo Faustino? Ahorita que O las tres tumbas Mejor las tres tumbas Porque esas otras No las sé muy bien Una partecita Vamos a echarle Ahí donde dice Ya la parte más Más fuerte Pedro le dice a Fabián Dale a un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Bueno ahí está una partecita amigo Faustino Creo que Dos cartas y una Dos cartas y una flor La primera carta es la que ella me mandó Vamos a hacer rápido el versito para La primera carta dice Que me olvide de tu amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Ahí está Con otra me dijeron Tres coronas a mi madre Tres coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Y donde me paso las horas Llorando sin descansar Tres coronas a mi madre Tres coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Cada año odia de las madres Mi amor por ti Cada año odia de las madres Es muy triste para mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo a ti A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Bueno Bueno Don Jostino está Que es la rosa pintada De azul Y chuy Barrios me dijo Que era motivos ¿Saben qué? ¿Para qué no se peleen? Mejor la dejamos en blanco ¿Qué les parece? Alicia Ledesma Gracias paisano Ahí estamos Alicia Claro que sí Este Faustino Andrade Dice Gabino Barrera Por favor Para el tío Isidro Fierro Por favor Ese Gabino Barrera Esa canción También le gustaba Ahora sí voy a hablar Como en el rancho A mi papá Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Con mucho descargas De Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Ahí está Gabino Barrera Un día 28 de enero Soy Castro Amo me hiera esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Déjame pasar una partecita Chuy para que se oiga perrón Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí quedaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera un cuento Pero señores es cierto Ahí está Chuy A ver de qué me perdí Como luego dicen Déjenle ir acá Porque se me pasaron Algunos comentarios Muchas gracias A ver Quien no está acá Bueno Están diciendo que sí Esa era la canción Esa también ya la canté Entonces ¿Cuál otra? O sea también ya Chuy Castro Lamberto Quintero Ya estuvo Así se llama Motivos Dice Don Faustino Dice eso sí Efraín Ajua Ajua Ya se prendió la raza Ahora sí se prendieron Efraín Patricia Barrios Corona Hola buenas noches Saludos desde Guadalajara Buenas noches Patricia Bienvenida Saludos para usted Y su familia Patricia Barrios Corona Ya la habíamos saludado Hace rato también Aunque no estuviera aquí Para que no diga Que no los mandamos saludar Toda la familia Corona Barrios O Barrios Corona Hasta allá Hasta Guadalajara Jalisco Ya los habíamos mandado Saludar Luego tenemos ahí Faustino Ajua Tran 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 Faustino Andrade Dice esa mera Esa mera Ya estuvo Faustino Saludos Patricia Barrios Faustino Y su nietecita dice Patricia Barrios Corona Bendiciones Este Quien más Isidro Fierro Gracias Tío Faustino Muy bonita la canción Faustino Por nada Tío Isidro Fierro Dice Susi Efraín Hola Soy Susi Efraín Un fuerte abrazo Para Rosalba Gracias Susi Efraín Muchas gracias Aquí los está viendo Digo aquí los está escuchando O leyendo los comentarios Faustino Andrade Dice Susi Bendiciones Rosalba Troncoso Hola Susi Gracias Igual para ti Chuy Castro Dice Si no es mucha la molestia Échese Un mini Popurrí De Marco Antonio De Macario Leiva Y Juan Marta Si no es mucha Molestia Paisano Faustino Andrade Dice Mamá Lupita Barrios Corona Bendiciones De quien me dijiste Chuvide Macario Leiva Vamos a echar Unas dos partecitas Una de cada uno Que tal Como ves Ok Vamos a echarle Partecitas Donde se oiga Más perrona La letra Allí Que Que cante Ya 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 Casi estamos En los últimos En los últimos Cinco o siete minutos Ya vamos a cerrar esto Pero vamos a Vamos a Este Vamos a cantar Chuy De ahí donde empieza Eso Eso que se oye Más perrona La letra Deseado Macario Leiva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y aquí se acaba la historia De allá del rancho Se acabaron dos pistolas Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Ahí estamos Ahí estamos Chuy De esa era Macario Leiva Creo que Juan Ramos Es esa que dice Jefe de Nuevo Laredo ¿Cómo ves? Es esa Dime sí o no Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo Usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Y luego nos vamos Para la parte más Perrona que dice No, mejor vamos acá En esta para que se oiga Lo siguiente He hecho mano a su pistola Matándonos a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba bien Riendo De lo que él nunca creía Ahí está Un versito de Macario Leiva Y otro de Juan Ramos Dice Chuy Castro Como dice Don Faustino Tran, tran, tran Y más tran Alejandra Fierro Buenas noches Tía Rosalba Troncoso Dios me la llene De bendiciones siempre Ahí te está escuchando Alejandra Ahorita te contesta Me imagino Camilo Rebollar Dice saludos Faustino Andrade Y bendiciones para toda su familia Faustino Andrade Ya está, eso me pasó Faustino Andrade dice Camilo Rebollar Bendiciones para todos Ustedes Como están Todos muchachos Pues casi, casi, casi Yo creo que nos vamos a estar despidiendo Como ven Porque ya Ya tenemos dos horas Y la mera verdad Que a mí me gusta compartir el tiempo Con los mismos compañeros Que tienen su canal Y que también van a echarle ganas No sé quién siga A lo mejor yo me metí Cuando alguien estaba No sé Pero Pues ya estamos aquí Y Les doy las gracias Por ahí a todos Ven para acá Ven Gracias a todos Los que estuvieron aquí conmigo Acaban de llegar unos niños bien traviesos Que por eso No creen que por eso corto el en vivo Así son de traviesos Ven papi Ven Ven Este Y por eso vamos este a Agradecerles a todos Los que estuvieron aquí en el en vivo Y darle oportunidad por ahí a los demás A los demás muchachos que Tienen por ahí su canal ¿Para qué? Para que Ellos hagan un en vivo por ahí Creo que el tío Churro lo iba a hacer O ya lo hizo No sé A lo mejor por allá están O este se llama Este ¿Cómo te llamas papi? ¿Cómo te llamas? Allá mira para allá Mira ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Se llama Hendrix Hendrix Pero le decíamos el Kenny Boy ¿Tienes Kenny Boy? Ok Entonces este Aquí está este bebé Ya se quiere ir Acaba de llegar De donde andaba Este Pues ahí estamos Buenas noches para todos Espero que se la hayan pasado bien Déjenme leer Nada más el último comentario Rosalba Troncose Ahora Hola Ale Muy Buenas noches Buenas noches Gracias Bendiciones para ti Y tu familia Susi y Efraín Muchas gracias Ismael Por un buen en vivo Y gracias a todos los amigos Buenas noches Dios bendiga A toda Su familia Gracias Agustín Andrade A Rosalba Troncose Bendiciones Alejandra Fierro Muchas gracias Tía Rosalba Cuídese mucho Granolita Saludos A la pequeña Alison Y a Henry Aquí está La Alison No quiere venir Pero ahí está Granolita Este Alison Alison Ven a saludar Hija Si quieres Y si no Pues ni modo Este Agustín Andrade Dice Bendiciones para todos Muy bonitos Nietos Gracias amigo Faustino Aquí estamos Rosalba Troncoso Hola Don Faustino Como está Faustino Andrade Dice Feliz noche Para todos Los del chat Bendiciones Igualmente para todos Camino Rebollar Juan Colorado Para Don Faustino Andrade Esa se la vamos a aventar A capela Juan Colorado Se llama Soy señores De Michoacán Granolita Y yo Dice Muchísimas Gracias Por haberme Recibido En su Precioso Palacio Amigo Don Ismael Pues no No hay nada No hay nada De Como les diré Agradecido Estoy yo Que todos Me acompañen Y A pasar un buen Ratito aquí A platicar A saludarlos Y a que se saluden Entre ustedes También Y pues yo creo Que Ahí estamos Buenas noches Ya tengo dos horas Y pues A darle oportunidad A los demás Compañeros Que quieran Por ahí Hacer su envío Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Espero que se La hayan pasado Muy bien No sé Si mañana Tal vez A lo mejor Por ahí Tendremos algo Otro A ver si ahora Si vienen Los demás Músicos Para echarnos Unas buenas Rolas Saludos Para todos Y que se La hayan pasado De lo mejor Isidro Fierro Bendiciones Y buenas noches Ahí estamos Pues Muchas gracias Para todos Dejen ver A ver Si les voy a terminar Aquí Tendremos Tendremos